Gracias. Bueno, no sé, me gustaría, antes de pasar, vamos a abrir un brevísimo espacio de debate para estas ponencias que creo que están muy conectadas, pensando en narrativas regionales, en el caso de Kenzi, también muy enfocada en prácticas y en pensarlas en contexto, en relación a un conjunto de reflexiones y vectores que tienen que ver con colonialidad. Poder, situación geopolítica y que eso, de alguna manera, también está en la presentación de Ernesto, que además hace una situación un poco también más de campo institucional y no solo de prácticas. Y bueno, me gustaría, en primer lugar, pedirles una reacción mutua de las ponencias a ustedes mismos y luego tal vez abrimos, porque creo que seguramente habrá muchísimo que debatir aquí. Yo, obviamente, sí voy a decir que realmente me siento muy bien de estar con Kenzi. Yo conocí a Kenzi en El Salvador cuando fui a hacer una revisión de carpetas y me sorprendió, bueno, su entusiasmo. Me sorprendió, además, personas investigando arte contemporáneo centroamericano. Y bueno, yo creo que esta cuestión de la migración, de la diáspora, trae a veces esas ventajas. Gustavo Kenzi, con las condiciones precisamente de un espacio que les permite historizar, pero historizar críticamente, ¿verdad? Y cuestionar las narrativas dominantes. Entonces, para mí eso realmente es muy estimulante, que estas generaciones jóvenes empiecen a deconstruir esas narrativas dominantes desde dentro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Bueno, no sé cómo refieres en reacción a la presentación de Ernesto, pero creo que ya estuvimos platicando un poco así en referencias y creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Ernesto. Y hasta yo dije, bueno, voy a quitar unas cosas porque yo sé que ya se han estado tocando a través, vamos, el último día, muchos temas sobre los bienales, instituciones y todo eso ya se ha tocado. Y creo que Ernesto tocó mucho eso de la invisibilidad, de la visibilidad y la importancia de teorizar eso. No sé si lo estoy diciendo, no sé si lo estoy diciendo, teorizar esos conceptos, ¿verdad? Que creo que es súper importante y yo sé que suenan académicos y los últimos días uno quizás está cansado y no quiere oír esas cosas, pero otras personas están teorizando esos conceptos de otras posiciones. Entonces, es importante que también se hagan de estas otras perspectivas. Entonces, a mí, bueno, me gustó mucho. Bueno, tenemos que decirnos algo que sea conflictivo, tampoco. De todas formas, sí que, bueno, por mi parte percibía como diferencias también casi en la manera de enfrentar o casi de provocar el futuro, digamos, de activar el porvenir, también es una postura un poco más pesimista en el caso de Ernesto. Y, bueno, pues quería un poco situar eso para... Sí, pero que me gustaría que lo conversáramos también desde qué punto se sitúan, cuáles son también sus posiciones para porvenir, ¿no? La verdad es que no tengo respuesta para eso. No, no, no. Yo apuesto porque las cosas sigan funcionando y sigan funcionando bien y mejoren y cambien, pero yo personalmente no tengo ningún proyecto puntual. Bueno, lo tengo ahora, tengo que irme la semana que viene para, precisamente, retomando la pipa de Magritte, tratar de articular una cosa caótica que tenemos allá en El Salvador, que se llama Esto no es una degeneración. Y, bueno, quiero entender bien tu pregunta. De la posición en que estamos hablando. ¿De qué trabajo que...? Ah, sí, sí, sí. Sí, perdón. Bueno, como mencioné brevemente antes de la ponencia, Bueno, estoy estudiando Historia de Arte, soy historiadora de arte, pero estudio en los Estados Unidos, ahí me crecí, ahí es donde he aprendido todo. Soy de una generación, me considero parte de esa diáspora centroamericana, ya que mis padres se fueron a El Salvador, fueron inmigrantes, y yo nací ahí en una casa salvadoreña, pero en Los Ángeles. Entonces, esa tensión entre esas culturas y idiomas, que es difícil para mí, y tener ese vacío, yo creo que representa mucho la generación de que está allá mía, de no saber por las traumas, no saber de la cultura, no saber mucho de la historia, y de lo que sí estamos recibiendo viene de una perspectiva de los Estados Unidos, lo que nos están dando, ¿verdad? Entonces, queriendo saber más sobre Centroamérica, sobre El Salvador, es la verdad el motivo que me, lo que me ha motivado para hacer investigación, porque veo la importancia del conocimiento, ¿verdad? Diferentes perspectivas y críticas, y que sí, es cierto, que no todo sea igual, que no sea así, estoy de acuerdo contigo, pero que dé diferentes perspectivas para así hacer un diálogo y que de ahí salga más, ¿verdad? Entonces, desde una posición de esa, pero también de la academia, de la universidad, creo que eso es algo que falta mucho aquí en Centroamérica. Y lo poco que se ve, lo que he dicho, viene de unas perspectivas muy no adecuadas, y que está causando mucho daño, aunque no se vea, ¿verdad? Entonces, todo mi proceso de investigación, yo voy buscando por libros, por textos, todo lo que pueda agarrar, y por eso a todos, gracias, que me han dado catálogos, les digo, gracias, esto para mí es como oro, pero un problema muy grande es el archivo en Centroamérica, aunque hay cosas que se han producido. Entonces, para mí, que mi trabajo es buscar esta información, y que tengo esta conexión con Centroamérica, y que me considero centroamericana, americana, lo que sea, ha sido súper difícil encontrar esa información. Entonces, esa es la razón de esa posición, de aprender siempre, pero también de querer contribuir conocimiento, y que otros también, ¿verdad? Que yo creo que por eso invertir en iniciativas educativas y proyectos, para que se haga más conocimiento desde aquí, también es súper importante. Esa es mi posición. No, yo solo quería rescatar, porque es una cosa que sí decía, que a pesar de la precariedad, ¿verdad?, del archivo, de la memoria, y además de la necesidad de que ese archivo y esa memoria, no sea solo sobre la base de una legitimación al uso, como se ha venido haciendo habitualmente cuando se hace un libro de historia del arte, o de arte contemporáneo, como el que tú mencionaste, sí hay una serie de esfuerzos, creo que teorética es el más evidente, ¿verdad?, de sistematización y de archivos de información a través de catálogos y de memorias, lo que acaba de hacer Adán creo que es sumamente importante, pero todos son esfuerzos a partir de eso, ¿verdad?, de alguien que apoya individualmente y que lo empuja individualmente, pero el apoyo institucional o el apoyo más de tipo, digamos, grupal, en ese sentido ni siquiera creo que existe una conciencia sobre esa importancia, no solo del archivo, sino de las connotaciones que tiene el archivo en la creación de memoria y en la conformación de un futuro a partir de ese pasado. Sí, yo solo quería retomar y de pronto ya que sirva como para abrir a la audiencia el tema de esa centralidad y jugando un poco con el título del evento, el vacío de Centroamérica en ciertos centros y preguntar más bien si en verdad nos importa, porque creo que también este tipo de foros y muchos otros que se activan en la región tienen que ver precisamente con reestablecer nuestras propias coordenadas y tal vez desplazarnos de esa preocupación por la visibilidad en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi posición, pero evidentemente hay muchas otras iniciativas que han tenido que ver y tienen que ver aún con, bueno, buscar esa visibilidad en otro contexto global, no sé qué. Y pues me gustaría escuchar de parte de la gente que está aquí, también artistas y otros, pues preguntas que tengan que ver con eso o provocaciones o lo que sea. Hay una por ahí. Aquí tengo una pregunta desde Limón para don Ernesto, de parte de don Edgar León. En una época como esta, donde un cierto estado de ubicuidad se instala a través de lo visible de la red de Internet y donde las instituciones se evaporan ante los recortes de los recursos, ¿cuál es la plataforma que nos podríamos imaginar? Bueno, yo le añadiría que la red no solo es visibilidad, es invisibilidad también, a pesar de que ha sido posiblemente la fuente de interacción y de conocimiento más potente y más amplia que hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Yo creo que, bueno, para decir quizás un lugar común, que no podemos vivir en la virtualidad, ¿verdad? Tenemos vidas reales, tenemos carne, tenemos huesos, tenemos aspectos directos y la virtualidad tiene un gran potencial, es necesario explotarlo, pero precisamente, y bueno, por supuesto, ante la crisis de las instituciones reales, de la falta de presupuesto, es necesario explotar eso. Yo, por ejemplo, una cosa que estoy haciendo, para referir un ejemplo muy preciso, ¿verdad? O sea, estamos ahora en un grupo de debate en Facebook con todos los artistas de la exposición Esto no es una degeneración y lo que estamos haciendo es precisamente articulando debates a partir de textos, de cuestiones, bueno, aparte de resolver cuestiones puntuales Y eso, tenemos la pretensión de que se haga una especie de memoria temática con una serie de ejes que han venido apareciendo entre espontánea y calculadamente, ¿verdad? Es decir, en ese sentido el curador también es no solo un catalizador, sino también un articulador Entonces, nada, ¿qué le proponía a la institución? Que lo que nos está dando son mil dólares para la exposición, imagínense, de producción Lo que le proponía a la institución es, bueno, hagamos el clásico catálogo con las referencias de los artistas, de las imágenes, etcétera para que las tengan, ¿verdad? Y que puedan presentarlas en determinados sitios y que quede como algo físico, pero hagamos un PDF más un video más una serie de cuestiones que queden como memoria en red mucho más amplia y que a nivel de contenidos es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la red que te permite generar contenidos de todo tipo, generar debates y reflexiones o acciones de todo tipo que en el ámbito real cada vez se hacen más difíciles, ¿no? Sí, Karina Salguero de la revista Rara Solo tengo una pregunta Para mí no diría que hay una paradoja entre lo visible y lo invisible yo diría que hay otra cosa Sin embargo, voy a preguntar por lo invisible por el vacío y es muy sencillo, yo quiero saber si este es un tema importante, que a mí me parece que sí dónde están los otros participantes de la mesa que quería escuchar hoy Los participantes, los otros participantes bueno, al principio advertimos un poco cómo iba a ser la dinámica hemos puesto dos primeros participantes porque tenía que ver con narrativas regionales y abrir un debate que estuviera directamente relacionado a eso y luego vendrán los otros tres participantes que en verdad serán seis porque una de las intervenciones incluye tres integrantes y ya vienen Bueno, son dos cosas la primera es preguntándole a quien sí que se me hizo muy interesante cómo ella llegó a hablar de una violencia epistémica si ella podría ampliar un poco más como a lo que se refiere por eso creo que se entendió un poco cuando hablabas de la omisión en la historia pero sería muy bueno como tener como un poco más de palabras de tu parte la otra parte es más como un comentario a Ernesto que se me hizo extraño un poco que digamos que mitad de la ponencia era como un postulado sobre la mirada y se me hacía que al final se reducía que la importancia de las prácticas que ocurren en una región específica parecían sólo adquirir un valor cuando existía una preocupación por una mirada externa o por un tercer ojo que definía la importancia o la legitimación de esas prácticas como una preocupación por ingresar a esa narrativa que de nuevo insisto en un poco la preocupación que hacía Cuauhtémoc frente a después de que la Tate Modern hizo la retrospectiva de Oiticica sólo hasta entonces finalmente se puso en la línea del tiempo el neoconcretismo como si ese fuera realmente de nuevo siendo esa línea del tiempo como una mirada si hablaste tanto de la mirada como si esa fuera la única preocupación y creo que lo que se ha rescatado de todas las discusiones es que existe de alguna manera un optimismo por las experiencias micropolíticas y por lo micropolítico de nuevo es como expandir tú ahorita le preguntaste a Ernesto cuál sería una posibilidad, cómo lo ve yo creo que siendo profesor a la vez ese espacio en la academia también se vuelve en un espacio súper potencial para entender nuevas historiografías no necesariamente para poder ingresar en ese libro que Kenzi vio y en el cual no era invisible sino de pronto no es esa historia del arte sino es otros mecanismos, otras plataformas, otra epistemología bueno, la pregunta era precisamente sobre las demandas epistemológicas solo quería preguntarle a Kenzi que si pudiera ampliar más pero no sobre la violencia epistemológica sino sobre las demandas porque lo planteabas como dos cosas diferentes voy a responder muy brevemente íntimo porque básicamente estoy de acuerdo contigo creo que quizás pudiste tener una perspectiva porque se interrumpió la ponencia errónea de que la demanda o la búsqueda era una visibilidad desde mi stream, centro o lo que sea no, para nada, es decir, a mí me resulta mucho más importante recibir el libro de Adán Vallecillo sobre esa otra mirada, esa otra historia del arte hondureño que haya un capítulo dedicado en esa historia global porque sintomáticamente esa historia global es invisibilizadora de Centroamérica porque es sintomática justamente de lo que se pretende y se invisibilizar y justamente es también lo que decía Tamara es decir, y que creo que Vicky lo reiteró muchas veces por eso se le pusieron temas centrales a esto, verdad es decir, la centralidad está aquí y ahora cuando hacemos un evento de este tipo ahora, es decir, no podemos pensar precisamente y creo que eso tú lo mencionabas que la región creara una especie de chauvinismo regionalista y pensar que la región no puede interactuar, dialogar con otras regiones periféricas y yo en eso sí sigo partiendo es decir, ni soy partidario del radicante de Urrión ni de la internacionalización ni siquiera de la perspectiva de Mosquera actual sobre el artista que está montado en un avión permanentemente y conoce el ámbito global eso es una realidad, es una burbuja que viven los curadores y artistas, digamos, mainstream pero yo considero que la vivencia de las regiones, de los países y de las localidades son muy diferentes y sigue teniendo una enorme importancia lo nacional, lo regional, lo local no versus, sino en una interacción que es necesario de construir una interacción que es necesario de construir de manera crítica en esa interrelación precisamente porque lo global se ha potenciado con la internet, etcétera, etcétera creo que la violencia epistémica y luego la demanda epistémica está muy, como se dice, conectado me refiero a pensar sobre qué es el conocimiento y sobre la academia y la validez que eso le da al conocimiento creo que todos son conceptos que debemos reconsiderar igual como, bueno, qué es el arte político en este tiempo entonces conocimiento para mí no es, digamos, un texto un libro que se ha publicado porque con las ponencias de performance de ayer el performance es conocimiento y eso tiene una historia que viene desde las Américas como lo ha escrito Diana Taylor hace mucho tiempo lo que me interesa con esa violencia epistémica si vemos en términos historiales, históricos, ¿verdad? es que con la colonización todo lo que se consideraba conocimiento documentación, transmitir información todo eso fue borrado porque no fue visto válido entonces el texto, la letra, lo válido y su relación a leer, escribir y la academia se convirtió como el conocimiento válido entonces para mí, digamos cuando estoy hablando de producción de conocimiento lo veo, el arte parte de eso también no solamente el texto académico pero creo que es importante considerar eso para mí la producción artista es producir conocimiento yo veo muchos de los artistas en Centroamérica yo, aunque les guste, no los veo como intelectuales visuales artistas visuales que piensan, dan ideas y críticas que no es una forma tradicional como ahora tenemos que entender la epistémología pero en ese otro sentido entonces para mí, los dos van mano en mano crear, se tiene que teorizar, se tiene que ver se tiene que analizar desde una perspectiva crítica también pero en conjunto con esas prácticas artísticas qué tipo de conocimiento y epistemología produce eso en Centroamérica entonces cuando digo violencia epistémica me digo que borrar esa historia borrar ese reconocimiento como se ha hecho en Latinoamérica desde siglos es parte de una violencia epistemológica que continúa que pensamos que ahora ya como estamos en estos tiempos contemporáneos ya no existe porque estamos aquí en un museo porque tenemos universidades, porque tenemos lo que sea claro que no, está allí pero se tiene que analizar, criticar bien para ver cómo está escondido no sé si me estoy... me explico bien ok bueno, entonces para mí eso viene parte de la demanda de crear esa demanda no sé si me explique bien gracias hungry a bisogna también sí 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 Gracias.